Se cumplen dos meses desde que María Concepción Serrano Espejo, conocida como la chiqui, falleció en condición de habitante de calle y su familia aún no ha podido darle cristiana sepultura. Recordemos que al momento de su familia disponerse a reclamar el cuerpo en medicina legal, se percataron de que otra persona ya había sido sepultada bajo esa identidad, razón por la que se abrió una investigación para esclarecer lo sucedido. Sin embargo, hasta el momento no tienen certeza si se trataría de una confusión o de algo intencional. Hoy nuevamente Nery Jiménez, hermana de la chiqui, hace el llamado a los entes competentes para solucionar esta situación y que su ser querido pueda descansar en paz. Ya mi hermana mañana cumple dos meses de fallecida de estar en la morgue, ya mi hermana no la he podido enterrar. Ahora, pues ahí en la registraduría, nuevamente me dieron otro certificado de defunción con otra fecha mal. Y yo voy allá y eso es el uno, le digo a la secretaria, entonces comienza a secretarcia con la otra, la otra que ya la va a atender la doctora. Primero he ido dos días más atrás y nunca la encuentro. Bueno, entonces hoy que sí me mandan a seguir y que para allá y para acá y se secretean para allá y para acá y no me atienden. Entonces, no sé si ya cambiaron la fecha o qué. Y voy a medicina legal, todavía dicen que no me la pueden entregar porque sigue apareciendo el registro anterior. En la fiscalía, que tengo que esperar, que tengo que esperar, que tenga paciencia, que para allá y que para acá. Que ahora tienen que ir a la Secretaría de Salud a cambiar el nuevo certificado, bueno, a taparle la falta al médico ese que hizo la falsedad, la falsedad con mi hermana en la clínica Magdalena. Sumado a esta situación, según manifiesta Nery, por parte de la Secretaría del Adulto Mayor Juventud e Inclusión Social, había recibido un beneficio para poder sepultar a su hermana. Sin embargo, debido a la demora en el proceso de entrega del cuerpo, le han manifestado que ya no cuenta con este. Ya no tengo ni cajón, ni el cajón, ni el hueco, porque lo que ya me habían dado supuestamente en adulto mayor hace un mes atrás, pero como yo no pude entregar a mi hermana por todo lo que ha sucedido, entonces ahora que ya supuestamente me llama el investigador, me dicen de la fiscalía que ya me iban a entregar a mi hermana, entonces yo me alegro y voy nuevamente y me salen allá en la eternidad que ya no tengo cupo, que vaya nuevamente a adulto mayor, me acerco a adulto mayor y le digo que por favor si me pueden otra vez colaborar. Yo único que estoy pidiendo es el hueco y el cofre, el cajón. Yo no le estoy pidiendo más nada, porque ellos de igual manera no me van a colaborar ni con buses ni nada. Y a mi hermana ya con dos meses de ahí toca sacarla de la morgue directamente al cementerio, con dos meses que ya tiene que estar ahí. Y quiero pedir al señor alcalde que por favor me colabore con ese cajón para mi hermana y que me lo sostenga ese cupo ahí, y si me va a colaborar que me sostenga ese cupo, porque ahora nuevamente, yo pensé que ya ahora nuevamente la registraduría dio mal otra vez todo eso. Yo no sé cuál es el cuento que tiene o qué es lo que pasa con todo esto que están haciendo con mi hermana. Yo necesito a la escritura de la sepultura porque yo también voy a entrar a un procedimiento y necesito un procedimiento quirúrgico. Yo necesito también ya enterar a mi hermana, necesito que me colaboren. Hoy Nery nuevamente hace el llamado a los entes competentes para que se agilicen los procesos necesarios y finalmente darle cristiana sepultura a su hermana.